¿Qué es lo que tiene que ver con determinados hechos y sucesos que se vinieron llevando adelante a lo largo de los últimos días? Que no dejan de llamar poderosamente la atención y por supuesto genera una gran conmoción en la sociedad. Como Intendente Municipal me veo realmente obligado a explicarle a nuestros vecinos. La situación que se está dando, particularmente esto desencadenó el día lunes o se intensificó el día lunes con un hecho muy pero muy curioso en la Escuela Media Nº 2, conocido como el Nacional Viejo, en la calle Doctor García y calle Porredón, donde producto de una llamada anónima se hace presente la prestataria de la obra, digamos, la prestataria de servicio de gas, que concurre al lugar, hacer verificaciones respectivo a que se venía anunciando que había una pérdida en las instalaciones de esta escuela, la escuela que había sido habilitada, revisada, con la presencia de los directivos certificando cada una de las tareas que se habían realizado, donde se hicieron los trabajos correspondientes, donde luego también de que no solo firmaron el matriculado de gas, el matriculado de la instalación eléctrica, también lo revisan los inspectores de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar. Después de todo eso y que la escuela estaba ya abierta hacía unos cuantos días, se recibe esa llamada. Se hacen las pruebas, se detecta, según los dichos y las denuncias que constan, se detecta que el medidor había sido movido, corrió el lugar, se están viendo bien las causales o el artefacto de qué forma fue realizado ese corrimiento, se detectan faltantes, algunas adulteraciones, mejor dicho, sabotajes en la instalación interna, llave de paso, igual tenemos la presencia de Álgez Cacerta, que es el profesional matriculado, que ha actuado como corresponde en esa institución, y bueno, realizada la prueba de hermeticidad, arroja de que una instalación que días previos había dado que no tenía pérdida de, digamos, o que bajaba su presión en la columna de agua, que es el instrumento que se utiliza para medir, curiosamente, luego de ese llamado anónimo, no realizado por las autoridades y desconociéndose de quién fue, se procede a detectar esa pérdida y por supuesto a la empresa, con el criterio que corresponde, cómo tiene que operar en este tipo de situaciones, coloca el CEPO correspondiente, bloqueando el suministro de gas al establecimiento educativo. Desde nuestro lado, el Secretario de Planificación de Obras, que nos acompaña, Marcelo Basilota, realizó la denuncia correspondiente, nos comunicamos con el director, quien nos contó cómo fue esta situación, el directivo en el día de ayer radicó la denuncia correspondiente, denuncia las precisiones, le vamos a estar dando copia de todo esto, Antonio Frete es una persona que hace muchísimos años que se dedica a la educación, que estuvo muy preocupado por la situación de la escuela, que minuciosamente recorrió cada una de las instalaciones, pidió lo que necesitaba para que la escuela reabra en condiciones, porque realmente fue así, como todos los directivos piden lo mismo, ningún director va a firmar un acta de habitabilidad sabiendo que va a haber un riesgo, entonces destaco el trabajo que hizo el director y el acompañamiento que hubo de la municipalidad y por supuesto del consejo y de las autoridades provinciales. Esa escuela tenía la instalación de gas bien, cuando se hizo la denuncia tenía problemas, ¿qué pasó en el medio? Lo que hay que averiguar. Este tipo de situaciones buscan desestabilizar no solo un sistema que fue prestigioso, como la educación pública, sino también desestabilizar un gobierno, y queremos ir hasta las últimas consecuencias, y quiero dejar bien en claro que vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Determinados actores de sectores políticos de la oposición empezaron de golpe a hacer mediáticas esas denuncias, llamativamente fotos del momento en el cual se realizaban las inspecciones de la empresa de gas, aparecieron más rápido que lo que se enteraba el docente de lo que estaba pasando en el medidor de la puerta de su establecimiento educativo, y eso también está en la denuncia. Entonces, acá hay tres denuncias sobre un hecho que es el de la escuela media número 2. La denuncia realizada por nosotros mediante la figura de nuestro secretario de Planificación de Obras, la denuncia realizada por el señor Caserta, que nos acompaña acá, quien es el matriculado y está acompañado por su abogado, y la denuncia realizada por el director de la escuela, que certifica todo esto. Esto no tiene que ver ni con una cuestión de que la municipalidad, o el consejo, o el señor Caserta, dijeron que la instalación estaba bien cuando no estaba. La instalación estaba bien, cumplía con las normas y estaba aprobada. Lo certifica también el certificado de objetividad, pedido por los profesionales de la dirección provincial de infraestructura. En el medio, un sabotaje y el cinismo de que tenemos que agregar a quién es. Yo quiero acá unir a toda la sociedad de General Rodríguez buscando a los responsables. Lo que ocurrió en la localidad de Moreno sensibilizó a toda la población. Exigió a las clases dirigentes que nos hagamos cargo de un problema. En Rodríguez nos estamos haciendo cargo de ese problema. Como intendente municipal me puse al frente de los equipos que recorren las escuelas y realizan los trabajos. Jamás esquiva la responsabilidad, más allá de que la educación y los establecimientos educativos corresponden a la administración provincial. La municipalidad prestó toda la colaboración, la presta y la va a seguir prestando. Eso va a seguir siendo así, que quede realmente bien claro. Pero también tenemos que ir contra estos personajes siniestros, que son capaces de cualquier cosa con tal de desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente por los vecinos del General Rodríguez y por la provincia de Buenos Aires, porque también buscan de esta acción desestabilizar a la gobernadora María Eugenia Vidal. Hechos similares, que también constan en la denuncia, ocurrieron días anteriores en la escuela 501, donde también el matriculado que nosotros mandamos a hacer las obras denunció que mientras cerró la escuela a la tarde y volvió al otro día a la mañana, habían sido desconectados dos artefactos de gas, con llaves de paso abiertas a medio paso, permitiendo un escape leve pero perceptible. Situación similar pasó en la escuela primaria 10, donde se habían realizado unos arreglos de instalaciones eléctricas y al otro día faltaban llamativamente las tapas. Y hoy se nos suma ahora otro hecho del cual no descartamos que pueda sufrir o estar involucrado en la misma situación de sabotaje que fue en el día de ayer, con la escuela primaria número 22, secundaria 3 del barrio Bicentenario. Escuela que fue revisada, no solo por nuestro matriculado, porque hoy se cuestiona también el accionar del matriculado Daniel Pinheiro, sino que luego de haberla revisado, Daniel Pinheiro, al día siguiente, producto de una llamada realizada por la concejal Claudia Guerra, la prestataria de gas envasado, gas 10, llama y hace una denuncia que había valor a gas, esto pasó el 21, si no me equivoco, el 21 de agosto, desde Sanacalacta. Se presenta la gente de gas 10 en presencia de la directora de la escuela primaria, 22, hace la prueba de hermeticidad correspondiente arrojando como resultado que la instalación estaba en condiciones y que la prueba de hermeticidad dio bien. Esa escuela hace 14 días aproximadamente que están con clases, curiosamente en el día de ayer, una denuncia por olor a gas que realmente existía, hace que el matriculado que también nos acompaña tome las correspondientes mediciones y ve que tenía pérdida. Las instalaciones de gas no son de papel y no se rompen de un día para el otro de forma tan sencilla. Dos profesionales probaron antes que estaban en buenas condiciones, pero no aún así, como para descortar cualquier tipo de sospecha que pueda vincular a ese profesional con otra gestión. La última prueba fue realizada por la empresa que presta servicio ante una denuncia de una concejal de la oposición. Y esa misma empresa certifica que la instalación estaba bien. Entonces también vamos a estar hoy haciendo las pruebas en esa instalación con presencia de abogados y de escribanos para ver también qué es lo que puede haber ocurrido con esa instalación, que estuvo bien y que de golpe, llamativamente, llamativamente resulta que tiene problemas. Por supuesto que uno entiende la indignación, la preocupación de los padres, pero yo les pido a los padres y a la comunidad educativa que no se dejen manipular. De que estén convencidos que ante el mínimo problema de pérdida, de dudas sobre la seguridad de la instalación, no duden en llamarnos y en consultar. Que este intendente está al frente de este problema. General Rodríguez, como muchos de los municipios de la región, con la conmoción de lo que ocurrió en Moreno, tomó una decisión preventiva de suspender clases en establecimientos educativos y también dejar a libertad de los directivos el dar o no dar clases hasta que se realicen todas las revisiones correspondientes y las reparaciones para certificar el correcto funcionamiento de las instalaciones. De hecho, en nuestro distrito de 86 servicios educativos, 8 no cerraron, 78 cerraron. Eso es un trabajo enorme de revisar y de poner en condiciones cada uno de esos establecimientos. 52 de esos 78 ya se encuentran abiertos. Es decir, que se ha avanzado muchísimo. Y seguimos avanzando. En un mes y medio hemos logrado que alrededor del 60-65% de los establecimientos educativos, los servicios educativos del distrito estén funcionando. Diego le va a pasar después los detalles los avances que va a haber en las próximas semanas. Pero realmente que los vecinos estén convencidos de que acá hay un equipo que trabaja pero que busca la seguridad también para sus chicos y para las familias y para los trabajadores. Que no se dejen manipular esos personajes que buscan hacer política detrás de un dolor, que buscan hoy generar conmoción porque es realmente lo que buscan. No les va a ser fácil. Acá hay un intendente y un equipo dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. En materia penal estas denuncias han sido radicadas en la Fiscalía y se va a seguir avanzando hasta las últimas consecuencias. Los directivos empiezan a tener realmente saber ese respaldo que hay del municipio y del poder político y saben que cuentan con nosotros para hacer las denuncias y cualquier tipo de sospecha que vean al respecto. Hace un ratito estuve en la puerta con la directora de la Escuela Primaria 22 que no salía de su conmoción. De saber que ella estuvo presente cuando se hizo la última prueba de gas producto de esa denuncia que le han hecho que hizo la concejal de la oposición, Claudia Guerra, de que perdía la Escuela 22 el día 21 de agosto y se hizo la prueba y no perdía. Ayer se hizo la prueba después de haber sentido la gas y dio que perdía. Vamos a investigar y vamos a ir a fondo con estas denuncias. No queremos que esto pase. Repudiamos todo tipo de actos. Esto es un acto de vandalismo, de sabotaje, desestabilizador, canalla. Realmente hay que definirlo como es. Un acto criminal que puede tener consecuencias realmente trágicas en una ciudad. Dicho esto, le voy a dar la palabra al matriculado porque ha sido involucrado también en esas campañas mediáticas y políticas de estos personajes siniestros para que también explique el del trabajo que fue realizando aquí. Bueno, respecto a la media 2, todo lo que se pudo poner en reglamentación se hizo. Se aprobaron las instalaciones con presencia de los directores de las dos escuelas porque creo que funcionan dos escuelas, ¿no es cierto? En forma permanente y no una vez, sino muchísimas veces. Y la última vez cuando cerramos el colegio estuvimos casi media hora con el manómetro puesto, con los directores, con dos personas más que había ahí. Y en ningún momento bajó ni siquiera un gramo. La instalación quedó perfecta, los directores festejaron. La verdad que una alegría bárbara para todos. Todos los artefactos que se encontraban en el colegio se les hizo un servi completo a todos. Se les pusieron todas las faltantes que les faltaban. Y donde hubo calefactores que tenían un mínimo riesgo de que no funcionen bien, se los cambió por nuevos. Se pusieron las ventilaciones en todos los lugares que correspondían, como en la cocina. Se les ha cambiado el termotanque también. Todo se dejó en perfectas condiciones y se revisó la cañería completa. Se la desarmó en todos los lugares que hubo algún mínimo que hemos encontrado un poquito de poxa y saltado o algo. Lo hemos desarmado, lo hemos vuelto a armar con accesorios nuevos y quedó realmente impecable. Y todo el mundo estaba contento en el colegio. Y también quiero destacar que el director en ningún momento dejó de estar al lado de nosotros viendo todo lo que se hacía. En ningún momento, ni él ni la directora. La verdad que en todo momento, hasta cuando nos hemos quedado tarde, hasta cuando hemos venido fuera de ahora, ellos estuvieron ahí hasta enfermos. Este señor estaba con fiebre y todo estaba parado al lado nuestro. Así que bueno, también les quiero comentar que estábamos trabajando dentro de las escuelas conectando artefactos y de repente a los muchachos se les vino el olor a gas en la cara porque de la otra cuadra donde estaba el nicho de gas le abrieron la llave de paso. Y no se dieron cuenta que podrían haber matado a un montón de gente porque había un montón de tomas destapadas. Y teníamos un precinto opuesto que lo encontramos cortado. Eso fue mientras estuvimos trabajando. Y después, cuando ya se entregó la escuela, vuelve a pasar esto. La verdad que esta situación a gente de trabajo como nosotros nos angustia mucho porque nosotros no venimos a hacer nada más que cumplir con un trabajo bien hecho. Yo tengo matrícula de más de 25 años y jamás tuve ningún tipo de problema ni ningún tipo de sanción. Y las cosas las hago como profesional, como padre, como esposo y como una persona que corresponde a hacer las cosas bien donde hay criaturas y gente trabajando. Ayer llegamos a la escuela 22 y me quedé... Perdón, la 22 es la del milenio, ¿no? Me quedé en algo que realmente no me dejó dormir tranquilo. Llegué y una docente se le caían las lágrimas y me dijo, usted sabe que yo entré y entré a la cocina apenas llegué y cuando sentí el olor de gas que había, salí asustada y pensé en mis hijas que me estaban esperando en mi casa. Y eso les puedo asegurar, gente, a los que no saben del tema que hacemos nosotros que es terrible, es terrible el compromiso que nosotros tenemos que tener con esto. En un momento estuve pensando en irme y no seguir trabajando con esto. Pero bueno, todo esto lo vamos a combatir con trabajo y responsabilidad. Creo que es la mejor arma que tenemos. Y cada cosa que nos pase la vamos a denunciar y hemos contratado uno de los mejores abogados penalistas para que nos acompañe. y un equipo de escribano que el mismo abogado nos brindó. Me parece que no es justo que tengamos que llegar a estas situaciones. Pero nosotros queremos trabajar tranquilos y queremos darle tranquilidad a la gente que confía en nosotros. Nosotros en eso no vamos a fallar. Así que bueno, yo no tengo más nada que decir. Bueno, mucho más para agregar de lo que dijo el Intendente. No hay. Estamos en presencia de una situación gravísima. Como lo dije ayer en los medios de redes, estamos ante un acto de subversión. Acá quieren subvertir un orden. Y lamentablemente no se dan cuenta que atrae chicos, hay trabajadores de la educación, hay familias. Es algo incomprensible. Incomprensible. Indudablemente acá hay una mano política en todo esto. Yo no tengo la menor duda. Porque si no, no se puede entender como escuelas, como la media 2 que estaba con clase, que estaba absolutamente probada acá, con la calidad de profesional que tenemos en Ángel, en su responsabilidad de trabajo, como lo acaba de expresar él, dejando una escuela en óptimas condiciones, haya pasado estos hechos de sabotaje. Porque es así, estamos hablando del gas. Quizás, quizás, no se mide que pueda haber sido un hecho criminal. Entonces, a mí lo que me provoca es mucha bronca, porque estamos trabajando incansablemente. El primer día que el Intendente toma la decisión de hacernos cargo, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo recurso, o sea, con ganas de que nuestros chiquitos estén en las aulas. Y por otro lado vemos esto, que indudablemente, indudablemente, repito, y me hago cargo de lo que digo, hay una mano política atrás. Y lo que ocurrió ayer en la Escuela 22 pasó lo mismo, ¿no? Una escuela que fue verificada, verificada no solamente por nuestros matriculados, sino por la empresa que brinda el servicio, que también fue denunciada por la concejal Claudia Guerra, que hoy me pone en mi muro que yo la quiero silenciar. No, Claudia, yo no quiero silenciarte, en absoluto. Esa era una práctica nefasta de un momento del país negro de la Argentina. Yo no silencio a nadie. Quiero que se diga la verdad. Y lo que te digo a vos es que tuviste la responsabilidad cuatro años de manejar un consejo escolar, en donde podías haber dejado las escuelas en condiciones, en donde nosotros hoy no tendríamos que haber hecho el trabajo que estamos haciendo. En fin, en un mes y medio logramos lo que vos no pudiste lograr en cuatro años. Entonces, eso quiero decir, nada más. Y que la gente tome conciencia de que acá hay un gobierno responsable, hay gente comprometida, de trabajo, de trabajo, desde muy altas horas de la mañana estamos trabajando. Así que lo que queremos es dejar bien en claro eso. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque esto tiene que ser así. Acá estamos hablando de hechos criminales, no estamos hablando de un juego, no estamos hablando de algo menor. Y las estaciones de gas, como bien dijo el Intendente, no se rompen de un día para el otro. Y mucho menos si fueron verificadas. Estamos en ese camino. No duden en llamarnos. Cada vez que haya una preocupación, tanto los padres como los directivos, nuestros teléfonos están a 24 horas abiertos. Así que no quiero agregar más que esto, que se queden tranquilos los padres, la comunidad educativa, que vamos a ir hasta a fondo para saber realmente quién cometió estos actos criminales, subversivos realmente. Porque lo que se busca es eso, subvertir el orden. Creer que un gobierno va a ser volteado o que pueda caer por un hecho de esta naturaleza. Están equivocados. Los gobiernos se eligen, los gobiernos se van o se quedan en las urnas. Así que yo los invito a reflexionar, los invito a que de una buena vez por todas se piense en la gente, se piense en nuestro querido General Rodríguez, pero todos juntos. Realmente creo que es así y no hay otra forma de hacerlo. Nada más. Muy buenos días. Bueno, habiendo hecho todas las aclaraciones y las expresiones de las cuales estoy 100% de acuerdo, contarles brevemente el trabajo que veníamos realizando y el trabajo que continuamos realizando y que hemos intensificado a partir de la tragedia ocurrida en Moreno. Nosotros nos encontrábamos acá ya trabajando en un sistema para mejorar las instituciones. Pasado lo que pasó, o sea, ya teníamos montado un operativo, por eso que nos agarra ya bastante avanzado. De hecho, en diferentes municipios, distritos de la provincia de Buenos Aires, se han acercado para ver cuál fue el plan que hemos nosotros implementado para poderlo copiar o poder intercambiar y poderlo mejorar. Lo primero que se hizo en forma preventiva, en un marco por ahí que no era el ideal, fue suspender en forma preventiva las clases en todos los establecimientos y poder evaluar rápidamente cuál era la situación. Lo primero que uno hace es empezar a buscar antecedentes anteriores, actas de habitabilidad anteriores, actas de inspección, para saber, bueno, cuál era la situación. La realidad es que nos encontramos que nunca se había hecho una revisión de gas en las escuelas, o por lo menos no hay registro. Nunca se había hecho un análisis de la situación eléctrica, nunca se había hecho un acta, no había actas de habitabilidad. Es más, las empezamos a diseñar nosotros con un apartado de observaciones, porque creemos y tratamos de diferenciar también lo que era la condición segura de la condición ideal de trabajo, y eso nosotros lo entendemos y no somos ilusos sobre eso, por eso lo planteamos en diferentes etapas en donde se le da seguridad a la escuela y para en una segunda etapa poder trabajar sobre aquellas observaciones que tiene el acta de habitabilidad, para darle solución y alcanzar el estado ideal. Para eso planteamos un trabajo en conjunto desde el municipio, desde la provincia, desde el consejo escolar, estableciendo diferentes líneas de acción, del trabajo en el territorio, de gestiones para poder conseguir mayor cantidad de recursos, de poder dosificar esfuerzos y tratar de ordenarlos. Y en esa línea estuvimos trabajando, tal vez, y con una autocrítica o una manera de comprender las cosas. Yo creo que nosotros pensamos desde otro lugar, yo lo analizo, me voy a casa y estoy pensando que, claro, el que es siniestro piensa que el otro es siniestro, el que es delincuente piensa que todo el mundo es delincuente, y el que es irresponsable piensa que todos son irresponsables. Nosotros no somos ni delincuentes ni irresponsables. Nosotros hacemos las cosas con responsabilidad. Y así, de esta manera, estamos trabajando y vamos a continuar trabajando. No nos debilitan este tipo de situaciones, al contrario, nos une y nos da más fortaleza porque esto nosotros realmente lo queremos cambiar. Quienes venimos de la docencia y que hemos padecido durante 20 años y que nos hemos mal acostumbrado y que hemos naturalizado las situaciones desfavorables en las que nos hemos encontrado trabajando. Porque esto es así, porque es histórico, porque siempre fue que nos arreglamos y siempre nos tocó trabajar en la adversidad. Decidimos, y por lo menos ese es nuestro caso, ya que he encontrado el equipo que nos va a acompañar y que nos hace posible esto, de querer cambiar las cosas y poder volver, cuando tenga que volver a dar clases en situaciones mejores de las que tuve que dejar en algún momento el aula nuestra. Y en eso estamos trabajando, no tengo ninguna duda que lo vamos a conseguir. Hoy, por hoy, ya las escuelas están muchísimo mejor de cuando nosotros las encontramos. Y vamos a seguir trabajando, porque nosotros encaramos este trabajo no sobre una situación de gas. Automáticamente, porque ya lo veníamos haciendo, encaramos el tema del gas, de la electricidad, arreglos de infiltraciones, arreglos de pozos, desinfección de tanques, cloración de pozos, arreglos de trabajos de poda, arreglos de vidrios, todo lo referido a la escuela, arreglos de los baños, arreglos de puertas, picaportes. O sea, se hizo un trabajo integral para mejorarlo. Y nos hemos encontrado con diferentes situaciones. Gente que parece a veces festejar cuando una escuela se cierra, gente y colegas docentes muy comprometidos, comunidad de padres también muy comprometidos, que luego cuando fueron entendiendo y creyendo en nosotros, acompañando el trabajo, les pedimos que nos sigan acompañando. Docentes angustiados, docentes y directivos muy, muy, muy angustiados, porque pareciera ser que hagamos lo que hagamos, nada va a alcanzar. Eso es lo que nos transmiten. Así que que se queden tranquilos, que nosotros los vamos a seguir acompañando. Vamos a encontrar en el buen sentido la oportunidad de estas situaciones. La oportunidad, porque la oportunidad también se presenta para poder destrabar algunas cuestiones burocráticas que hay que llevarlas adelante, que realmente hay que llevarlas adelante. No es tan sencillo conseguir los fondos o plantear una intervención o una obra de gran magnitud. Porque ya sabemos lo que pasa. Cuando uno no cumple los pasos administrativos, pasa lo que nos viene pasando hace años. El dinero que tiene que ir para un lado no va, nadie lo revisa. Obras que están ocultas, que dicen que abajo de ese material se hicieron y hasta que uno no lo vuelva a revisar, realmente no lo sabe. ¿Por qué? Porque se saltean pasos administrativos. Los pasos administrativos llevan tiempo. Y en esta gestión las cosas se hacen ordenadas. Se hacen ordenadas y se justifica como se tienen que justificar y se declaran las cosas que se hicieron como se tienen que declarar. Eso lleva tiempo y a veces esos tiempos no coinciden con la necesidad que tiene la solución. Y nosotros lo entendemos. Pero lo hemos encarado en todas las formas. Así que vamos a continuar trabajando en este sentido. Para eso hay 10 escuelas que están interviniendo directamente la provincia. El resto se encargó el Consejo con apoyo total del municipio. A lo cual, como decía recién el señor Intendente, tenemos 52 escuelas abiertas, de las cuales 35 ya están abiertas en forma completa con servicio de gas. Otras van a necesitar una intervención todavía mayor. O sea que son 17 que están, digamos, habilitadas, seguras, sin suministro de gas. Y estamos planteando el trabajo para poderlo realizar. Nos encontramos con 34 edificios en los que estamos trabajando. De los 34 que están cerrados, 8 intervienen provincias, porque hay 2 que intervienen en la provincia pero que están con clase, pero interviene directamente la provincia con un monitoreo nuestro diario y permanente. O sea, nosotros, la primera hora de la mañana, llamamos a la escuela, recorremos la escuela, vemos cuánta gente vino a trabajar, a qué hora se fueron el día anterior, si trabajaron el sábado, si trabajaron el domingo. Hacemos ese seguimiento y lo trasladamos, como de todas las obras que estamos haciendo y todos los trabajos que se están realizando desde acá. 26 está trabajando el consejo en conjunto con el municipio. Tenemos la expectativa y en esto nosotros no nos queremos, queremos ser responsables cuando hablamos de plazos, pero los plazos a veces se nos mezclan un poco con las ganas nuestras y después con algunas situaciones que van ocurriendo, como la de ayer. O sea, ayer teníamos equipos trabajando en diferentes escuelas, pasa lo que pasó, eso te genera, te genera trabas, te genera que te atrases un día o dos días más. Hoy está el gasista acá, Cacerta, dando explicaciones del trabajo que hizo y en realidad se perdió el día de trabajo de ayer y el día de trabajo de hoy. Obviamente eso nos hace retrasar, porque parecería que un poco también la intención es esa, la mala intención es como que nos sigamos retrasando y nosotros queremos en forma responsable que las cosas se solucionen de la mejor manera y con la mayor velocidad posible. 26, les decía, estamos encarando desde este lado, de las cuales nosotros estimamos que prácticamente unas 20 las estaríamos ya resolviendo la semana próxima y el resto nos llevarían aproximadamente entre unos 15 o 20 días más de las que está interviniendo la provincia. Casi en esta semana y la próxima estarían finalizando unas 6 escuelas, digo finalizándose en condiciones de que los chicos puedan regresar al aula y que se pueda seguir trabajando en determinadas terminaciones y dos estarían que llevarían aproximadamente algo más de 10, 15 días. Ese es el estado de situación, todos los días recorremos las escuelas, todos los días estamos con los docentes y también atendiendo las situaciones que aparecen a diario, o sea, que siempre aparecieron. Obviamente hay cuestiones que resolver que son del uso diario de la escuela como se venía haciendo siempre y eso también a veces hace que el plan pueda atrasarse en más o en menos días, pero el planteo del trabajo es así, es organizado, es responsable, muchos preguntaban por qué se habían hecho una o dos o tres pruebas, yo escuchaba recién al gasista matriculado, o sea, en una escuela que nunca se había hecho una prueba de hermeticidad en poco menos de un mes se le hicieron más de cuatro pruebas de hermeticidad a una misma escuela, o sea, miren si no se está trabajando, pero bueno, también detrás de esto hemos encontrado situaciones que hubo que frenar y que hubo que ordenar de oportunistas, no solo desde el lado beneficio político sino también gente que por ahí viene como nos puede pasar a cualquiera de nosotros en nuestra casa, que te pinta un panorama para hacer negocio de que hay que hacer todo nuevo y después, bueno, uno busca una opinión, busca una segunda opinión, busca una tercera opinión y después interviene porque eso es trabajar de manera responsable, así que de esa manera lo estuvimos haciendo. Y bueno, vamos a continuar trabajando y también continuamos trabajando en aquellas escuelas, en aquellos jardines que están próximos a inaugurar, o sea, tampoco es que abandonamos aquellas obras que se deben de realizar desde la provincia, aquellas que venimos realizando desde el municipio, en aquel acuerdo que se firmó a fines del año pasado, o sea, seguimos trabajando en toda la línea, no abandonamos nuestro trabajo diario y vamos a continuar de esta manera. Así que, bueno, los acompaño, les pido que nos acompañen y vamos a seguir acompañando esos directivos y esa comunidad de padres, nosotros tenemos nuestras puertas abiertas desde la primera hora de la mañana para atender cualquier necesidad, cualquier consulta, no necesariamente tiene que ser en un marco de manifestación, realmente nosotros tenemos las puertas, de hecho las visitamos y recorremos las escuelas y les decimos a los directivos que si quieren armar alguna reunión con los padres, nosotros acercarnos y poderles contar en forma individual porque esto de una manera general el problema hay que irlo individualizando y las soluciones también. Así que continuaremos trabajando con mucha fuerza y con mucho acompañamiento como hemos tenido siempre. Muchas gracias. Hacemos un minuto nada más para cerrar las páginas de Facebook y abrimos para la ronda de preguntas. ¿Me dicen que ya están chicos? Sí. Bueno, ahora sí, iniciamos con las preguntas. Bien, voy a reír con la primera. Hablaron de sabotaje concretamente lo que quieren decir es que alguien rompió a propósito algo para que pierda la otra consulta que haría es ¿de quién hablas cuando dicen que alguien trata de desestabilizar el gobierno? ¿Algún centro político específico? A ver, es muy claro como lo describió recién Miguel el matriculado a ver, porque si por ahí se va a cuestionar la palabra de un intendente o de un secretario digamos de una persona que está ajena aunque no debería cuestionarse porque es obvio que uno trabaja responsablemente a ver, yo como intendente le voy a decir abran esa escuela que está mal que pierde porque necesito que los chicos estén en la aula de hecho fuimos nosotros que tomamos la decisión de que se revisen integrales todas las escuelas y no los que gobernaron antes porque esto viene de muchísimos años estoy seguro que si en la época donde estaban los que hoy critican todos los días hubiésemos revisado integralmente las escuelas no las abríamos nunca más directamente no en dos meses como las vamos a abrir nosotros sino nunca más nunca más y de que hablo de que una instalación donde ahora les vamos a llegar la denuncia a todos donde el director de la escuela cuenta como el día viernes 14 las clases comenzaron normalmente que revisaron las instalaciones que concluían las instalaciones las revisaron el jueves se realiza una asamblea de la escuela con padres y alumnos quienes efectuaron una recorrida sobre las instalaciones o sea padres alumnos docentes directivos con el gasista matriculado más los inspectores de la dirección provincial el jueves 13 de septiembre vieron que la instalación estaba bien que se hicieron las pruebas y el lunes 17 aparece rota con pérdida que pasa en el medio que son de cartón se pudrieron los caños no los sabotearon una mano negra y llamativamente porque también lo denuncia el directivo y saquen cada uno las propias conclusiones de quienes están detrás de esto llamativamente muy llamativamente muy llamativamente llama la atención al director también de que se hayan publicado una página a nombre de la concejal Claudia Guerra novedades educativas en general Rodríguez y que hayan aparecido las fotos mientras se hacía la prueba de hermeticidad subía a las redes el nombre del matriculado ensuciando su trabajo su buen nombre su honor del matriculado electricista y de quienes habían firmado el acta cada cual que saque sus propias conclusiones una instalación recorrida padres alumnos docentes directivos grasista matriculado inspector de elección provincial de infraestructura un día 13 jueves 13 inicia la clase el viernes y el lunes desaparece con pérdida con un medidor movido del lugar y con todo lo que escribió que cada cual saque sus propias conclusiones a ver es más claro y después nos pasa lo mismo la escuela 28 y que pasa los mismos actores políticos dando una enorme difusión a todo esto queriendo generar el caos y la conmoción que cada cual se haga responsable yo me hago responsable de lo que digo y que ellos se hagan responsable de lo que dicen y después que la gente saque la propia conclusión a quien le cree si no cree a nosotros que estamos todos los días trabajando poniéndonos al frente o aquellos que difaman que ensucian que se robaban la ventana de los consejos escolares a quien le cree que el vecino diga a quien le cree después le llamó la atención una pregunta quiero responder lo primero que llegaron al lugar llama la atención porque yo veo medios locales medios zonales que están atentos a cualquier situación que sea le llamó la atención que hubiera cámaras o cámaras fotográficas etcétera de gente que no tenía nada que ver con el periodismo local y zonal a ver hoy los padres también filman y está bien pienso yo una hora empieza a tomar otro tipo de actitudes ¿no? fijate que para hacer una obra de gas un matriculado tiene que ir con un gasista con un abogado tiene que ir con un escribano y hasta filmar cada una de las acciones que haga y bueno uno va a tener que ir haciendo de esa forma ya no llama la atención nada a mí ya no me llama la atención nada nada lo que sí destaco lo que dijo Diego parece que cada vez que hay un problema en la escuela en vez de entristecerse festeja ¿el primer suceso en el 502 hasta ahora en el 22 hubo algún avance en la investigación porque se hizo en la 502 se hizo la denuncia está en la fiscalía nosotros esperando que la fiscalía actúe al respecto ahí ya en el marco nuestro nuestro alcance llega hasta la denuncia describiendo cuál fue la situación de lo que ocurrió en la 502 y se espera en la 501 esperando a ver cómo siguen los avances no hubo puertas forzadas en ninguna de las escuelas cuando se definieron estos hechos ¿se puede dar una lectura de qué complicidad de algún personal directivo o de los autores de estos hechos porque no fueron entre gallos de medianoche no hubo puertas forzadas no hubo ventanas rotas esto indica cuál es la lectura intendente de algo tan grave que sería que un personal directivo sea cómplice de estos arrajes? no yo no no creo en absoluto conociendo conociendo a los directivos el compromiso que tienen los docentes en mi opinión descartaría plenamente una duda sobre el trabajador de la educación de hecho yo me reuní con todos los directivos en tres reuniones que tuvimos y todos los directivos plenamente mostraron su preocupación pero también su satisfacción de que había un gobierno que no se escuchaba y que estaba dispuesto a trabajar junto a ellos para salir de esta difícil situación estará todo en materia de investigación hubo en el caso de la media 2 hubo sabotaje afuera digamos también no en el medidor o sea el medidor está al exterior del establecimiento pero lo que describía recién Caserta mientras realizaban el trabajo ya habían tenido incidentes donde alguien sacó un precinto y abrió la llave de paso de gas Dios quiera y nosotros vamos a tratar de que sea así que podamos dar con los responsables yo no tengo duda no hay duda no hay duda de que esto es un sabotaje no hay duda no hay duda ahora como siempre esto lo tiene que investigar la justicia nosotros vamos a aportar todo lo que lo que tengamos los testimonios las pruebas y todo y ponernos a plena disposición como logramos en aquel momento que aquellos que hacían falsa denuncia de bomba en la escuela y yo fui personalmente a radicar la denuncia y pudimos tener 5 o 6 jóvenes detenidos bueno acá se va a hacer lo mismo yo la verdad que uno se encuentra indignado indignado totalmente porque se está haciendo un trabajo bien y que se cuestione porque yo hablando cuando me decía Miguel por qué uno habla de determinados sectores y porque son sectores que parece que cada paso que vamos están cuestionando si mandas un matriculado lo cuestionan porque el apellido empieza con A y no con B si ese matriculado lo mandó el municipio porque lo mandó el municipio si lo mandó el consejo que por qué lo mandó el consejo si lo mandó la provincia que la provincia entonces están buscando en qué está el problema en vez de ver que se está buscando una solución acá no va a haber nadie a ver lo que dijo claro para los padres fundamentalmente y para los trabajadores de la educación de cada estado diciendo no va a haber nadie nadie que firme una conformidad de instalación de gas instalación eléctrica o de adaptabilidad cuando así no estén en condiciones no va a haber jamás ni un intendente ni un secretario ni nadie que le diga firma porque tiene que abrir jamás va a existir o sea que eso que se lo saquen de la cabeza que esta mente podrida porque es una mente podrida realmente que piense que eso puede ocurrir que se olvide porque no va a ocurrir no ocurrió no va a ocurrir no ocurrirá nunca por lo menos mientras nosotros seamos gobierno no va a ocurrir no como en otros momentos que nos presionaban para que firmen yo vamos a estar igual a iniciar las investigaciones para ver las actuaciones de la anterior gestión del consejo escolar a ver todas las intervenciones de matriculados gasistas y electricistas que estuvieron al frente de las reparaciones que encargaron ellos se van a tomar algunas medidas de seguridad aunque entiendo que son muchos los establecimientos por lo cual no es sencillo pero para prevenir y que no se repitan estos hechos bueno contra la intención es muy difícil vos fijate que en uno de los países más importantes del mundo le tumbaron dos edificios con los que gastaron en defensa cuando hay una intención es muy complicado poder determinar quién la hace acá lo que hay que tomar conciencia es por otro lado o sea tener la responsabilidad de entender que este no es el camino porque repetimos que son hechos criminales no son hechos de una travesura de un chiquito son hechos criminales y creemos que las investigaciones que se iniciaron van a arrojar resultados positivos porque ya hay avances en algunos aspectos indudablemente siempre hay viste esto como todo cuando uno empieza a investigar empiezan a aparecer ciertas pruebas así que estamos trabajando en eso pero contra la intención es muy difícil poder hacer algo dos cosas una si tienen alguna prueba que ya hayan presentado la justicia más allá de las sospechas que tengan y la otra si se reunieron con gremios para hablar al respecto de esto y cuál es lo que dicen en caso de que hayan hablado con alguien de alguno de los gremios bueno ahora por ahí el tema del gremio no puede las sospechas y las pruebas están todas exhibidas en las denuncias o sea tareas previas pruebas testimoniales pruebas de faltantes con fotografía de lo que se dañó o sea y amplios testimonios que certificaban en que la instalación estaba bárbara o sea que estaba bien creo que eso es lo que realmente es contundente 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 y yo pongo también no solo el ejemplo este el ejemplo de la primaria 22 el ejemplo de la primaria 22 es muy clarísimo porque lo revisa un profesional enviado por el municipio el día 20 de agosto corregido Marcelo si me equivoco y da que no tenía pérdida aún así fue cuestionado por la concejal Claudia Guerra que manda con una denuncia que había pérdida de gas a la empresa gas 10 se presenta a la empresa gas 10 hace la prueba en presencia de la directora y certifica con el certificado que nosotros tenemos acá certifica la empresa gas 10 de que realizada la prueba de hermeticidad resulta satisfactoria sin pérdidas en presencia de la directora de la escuela primaria Sandra Sosa y de Raquel Fernández o sea no solo fue el matriculador nuestro ante la duda que planteó la oposición ante la duda de la oposición de la presidenta de bloque de la oposición ante la duda se presenta gas 10 y da que está bien 15 días después pierde como si fuese un colador díganme si a alguien en las casas le pasa eso en la casa de algún vecino alguno de ustedes hacen una instalación de gas se va el gasista matriculado y a los 15 días le pierde como si fuese un colador ahora es normal es normal díganme si es normal es normal no bueno entonces si no es normal hay una mano oscura y un sabotaje no hay tiene cuatro patas mueve las orejas mueve la cola y un perro bueno es lo mismo es sabotaje no hay mucha vuelta la justicia evalúa las carátulas las denuncias uno las puede presentar por escrito denuncias digamos formales el que va a hacer la denuncia no tiene por qué conocer el código penal para saber dónde claro bueno eso lo definirá el fiscal en este caso acá también hay algo que llama la atención poderosamente la atención que todos los padres se comunican con la conseja de guerra no deben tener los teléfonos ni de los directores ni de los teléfonos nuestros siempre la llaman a ella es algo maravilloso entonces porque esas escudas que los padres la llaman ella muy preocupada interviene llamando a la empresa proveedora de gas generalmente como pasó en la escuela Mediado que increíblemente llega la empresa Fenosa cuando va a poner el cepo está la foto yo no vi ninguna foto de la concejal cuando se hicieron las pruebas de hermeticidad no vi ninguna foto de la concejal cuando se hicieron las instalaciones eléctricas nuevas no vi ninguna foto positiva del hacer la foto del hacer la foto del trabajo la foto de querer tener a los chiquitos en las aulas lo que vimos siempre fueron fotos del miedo fotos del terror de que está el cepo que la escuela pierde que en cualquier momento volamos en el aire eso es lo que vemos entonces ¿cómo nos vamos a hablar de una intención? cuando la intención es sana va por otro camino va por ofrecer a ver que se puede colaborar va por el camino de unirnos en un caso tan tan serio y tan grave que nos afecta a todos por eso cuando hablamos de este tipo de situaciones estamos refiriéndonos a eso no hay nada que demuestre lo contrario acá se busca la foto del miedo y bueno por eso estamos trabajando junto con la justicia para determinar quién provoca ese miedo y quién provoca estos actos criminales yo retomar porque estamos en comunicación con los gremios es más se planteó y se formuló una agenda de reuniones dentro y fuera del marco de la UGD y estamos en comunicación permanente nosotros confiamos en las buenas intenciones de los gremios estamos trabajando también en conjunto con ellos para poder cruzar datos es más ayer automáticamente se pusieron en comunicación con nosotros cuando sucedió lo que sucedió ayer y bueno también nosotros damos respuesta automáticamente de lo que estamos haciendo y entendiendo que es un trabajo en conjunto un trabajo en equipo yo creo que sin ser un experto en política creo que la gente ya está cansada de las formas de hacer política yo creo que si no si no se renuevan si no se ponen a pensar de que acá no depende de que uno gane una elección de que al otro le vaya mal creo que depende de que si quiero ganar una elección tengo que presentar propuestas pensar qué voy a hacer cómo lo voy a hacer y en qué tiempo lo voy a hacer si no cambian esa cabeza y yo les quiero decir que la gente ya se dio cuenta así que empecemos a acercar propuestas y en ese sentido estamos trabajando y estamos trabajando también con los gremios acercan propuestas y llevamos las propuestas nuestras en aquellas situaciones que necesitamos trabajar y trabajar en conjunto porque nosotros creemos que esto es así que se sale trabajando en conjunto nosotros estamos trabajando nosotros no somos ni necios ni omnipotentes o sea trabajamos escuchamos y presentamos aquellas herramientas y somos instrumentos para que las cosas mejoren y tomamos cualquier instrumento venga de donde venga y siempre lo planteamos y siempre trabajamos de esa manera así que vamos a continuar trabajando vamos a continuar trabajando con los gremios que son los que están cerca del docente que también entienden y ven su realidad y que nos pueden también hacer aporte como nosotros podemos hacer los nuestros se escucharon la media hora que llegó a la conferencia solamente un solo nombre propio como es la concejal de unidad ciudadana de la guerra lo veo convencido en que la edil opositora tiene algo que ver con esto esto es así de acuerdo es por algo de la investigación por algo de la denuncia no es porque la que aparece siempre publicando estas cosas es ella no hay otra aplicación mucho más experta en esto la verdad que nos llama la atención eso nada más que siempre aparece publicando ya te digo la foto del miedo o la foto de la irresponsabilidad por parte del gobierno que teóricamente no hace nada que encontró maravillosamente las escuelas impecables y que en dos años y medio junto con el intendente y una masa de voleón empezamos a romper las escuelas en fin si únicamente aparece el nombre de la concejal Claudia Guerrero en las redes o ella en su muro publicando estas cuestiones indudablemente está involucrada en todo esto porque no vimos a ningún otro por lo menos hasta el día de hoy ningún otro jugador político que se manifieste de esta forma así que quizás bueno sea la cabeza de algo más que hay algo atrás no sabemos pero bueno esta es la realidad y esto es lo que nosotros vemos por lo menos en las redes ¿Alguna pregunta más? ¿Ovaldo? No, no ya se habló el tema del sabotaje preguntó Taguayamonte obviamente es evidente el nivel de crueldad de acuerdo al testimonio del gasista es bueno yo estoy conmovido por lo que están hablando realmente porque me parece que hay coincido que hay otras metodologías para hacer política y no el sabotaje es lamentable lo que está ocurriendo Bueno por ahí queda un poco descolocado esto pero hoy surgió un medio nacional que habló de una cuestión también en salud esta semana hubo cuestiones con la guardia y hoy se habló de una denuncia erradicada respecto de la de la dirección del hospital ¿Se enteraron algo? ¿Recibieron esto que salió en un medio nacional? No, me enteré muy por arriba la verdad que no tuve no tuve involucrado digamos en el tema porque bueno este tema requería toda nuestra atención si hablé con el doctor Marino al respecto y me dijo que que cualquier tipo de este de aclaración al respecto lo iba a dar directamente el ministerio de hecho tenemos el teléfono si con Andrea pueden después ponerse en contacto con la gente de prensa del área ministerial porque ellos están están dispuestos a dar las explicaciones que correspondan por parte son digamos quienes tienen la injerencia en el manejo de este tipo de guardias creo que era el cuestionamiento o la denuncia que aparecía en este medio así que después yo le voy a pasar el teléfono fue la única charla que tuve con Marino me dijeron si te preguntan la dirección provincial de hospitales está dispuesta a dar las explicaciones del caso bueno yo quiero únicamente cerrar esto primero por supuesto agradecerle a todos para transmitirle a nuestros vecinos de que a pesar de de todas estas dificultades de todos estos palos en la rueda de todas estas trabas de que mientras nosotros avanzamos buscan que retrocedamos y cada retroceso para estos seres siniestros es un festejo yo quiero transmitirle a nuestros vecinos de que sepan de que no vamos a bajar jamás los brazos de que vamos a trabajar constantemente que termina esto y acá mi equipo con Marcelo a la cabeza con el equipo de educación va a seguir en las escuelas trabajando fuertemente para que reabran en condiciones seguras que confíen que confíen en nosotros como confiaron en el 2015 para hacernos cargo de los destinos de una ciudad que se caía a pedazos que sigan confiando que no les vamos a mentir que escuela que abra es escuela que va a estar segura por eso va a abrir que nadie de este gobierno va a ser cínico para certificar una instalación que no esté en condiciones que tengan la certeza personalmente recorre y superviso los trabajos que confíen y el que tenga una duda que venga a verme soy un intendente que tiene las puertas abiertas el despacho abierto para que vengan a plantearme cualquier tipo de duda no lo duden sáquense todas las dudas sobre el accionar que nosotros hacemos o el trabajo que llevamos adelante en cada escuela no se dejen utilizar políticamente no se dejen manipular con el dolor con la incertidumbre General Rodríguez nos necesita a todos juntos hay algunos que lo entendemos y entendemos el mensaje de nuestra gente y que sabemos que ese es el camino hay otros que buscan la desunión que buscan partirnos que buscan dividirnos jamás a los argentinos cuando no han dividido nos ha ido bien es momento de la unión y es el momento de trabajar todos juntos cuento con ustedes y ustedes cuenten conmigo les mando un abrazo a todos muchas gracias